El recibir hoy día y entregar a la sociedad este remodelado de establecimiento penitenciario cerrado por más de seis años es para nosotros un gran alivio. Es la reinauguración del establecimiento penitenciario para las mares con una capacidad albergue que supera las 70 plazas. Uno de los principales problemas que tenemos en el sistema penitenciario es el hacinamiento. Más de 75.000 internos para una capacidad albergue escasamente llega a las 33 plazas. Con este remodelado penal vamos a poder mejorar de manera significativa el hacinamiento femenino que tenemos en la región norte. Pero queremos decirle a la comunidad de San Pedro de Yocas que a este penal van a venir internas de la región norte y van a venir internas que tienen mínimas peligrosidades. Nosotros confiamos que cuando esta revolución en infraestructura penitenciaria concluya vamos a ver mejorado de manera significativa el problema de asignamiento. Aquí les ofrecemos un establecimiento penitenciario totalmente remodelado donde cada una va a tener su cama, donde cada una va a tener talleres para poderse resocializar, donde se va a hacer trabajo con ustedes a través de los especialistas. Aquí van a poder recibir a sus familias de una manera bastante más cómoda. Van a tener un tópico donde les van a brindar obstetricia y ginecología, donde van a tener medicinas. Y participen de los procesos de readaptación a través de la educación y la participación en los talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!